Y nosotros vamos a continuar. Hemos preparado una pequeña presentación en imágenes que van a ir saltando, según vayamos al lado, lo que yo os digo a la declaración con las imágenes, solamente queríamos poner un ejemplo de lo que es la cerámica de caballero de fuente y todas las posibilidades que tiene. Muchas de las piezas que aparecen en esta presentación son piezas de la T4. Y otras son, bueno, pues mostrar también la modernidad de la cerámica, porque esta mañana estábamos hablando de una ciudad y decía que los nuevos diseños, los nuevos diseñadores que fabrican sus cosas en la mitad de calavera crean una puerta de ira y fuerza, es decir, crean algo en cerámica de calavera diferente que abre la puerta a que esa gente venga a conocer, porque te hace la mitad de calavera, la tradición era. Entonces es como un viaje de la igualdad, ¿no? Entonces se quiere incluir muchas imágenes también de cosas nuevas desde el principio, ¿vale? Bueno, este acto más que nada era para presentaros un poco cómo ha ido funcionando la cosa. Hace como unos dos años casi, porque fueron unas notas, esta idea surgió, si no lo digo, a la gente que se ha hecho tomando un café. Las mejores ideas muchas veces surgen en pequeños comités, ¿no? Y tuvimos esa idea, bueno, la idea fue de Elena, que me convenció y me convenció en este Berencena, ¿no? Nosotros acudimos a Raval, desde que somos miembro, y a Raval siempre nos ha mostrado su apoyo, su apoyo, junto con otras asociaciones, como la Raval, y bueno, que luego gente a nivel particular. Y comenzamos a desarrollar este expediente haciendo pequeñas, pequeñas instalaciones a ver si esto deberá ser desarrollado, ¿no? Nosotros tomamos como ejemplo un proyecto que hay, que es un proyecto que ya le concedieron, lo de la UNESCO, que se llama Cerámica de Orezo. Orezo es un pueblo muy pequeñito que hay en Rumanía, y fabrica una cerámica que le han concedido un patrimonio de la UNESCO, que además han creado un color propio, color Orezo. Y entonces, si nosotros dijimos, y ellos, que verdaderamente, yo, voy a decir que no sabía que existía la cerámica de Orezo, me parecía increíble que la cerámica de Caravea no estuviera al mismo nivel. Porque nosotros somos la ciudad de la cerámica. Y cuente, estamos subidos indisolublemente a lo largo de la historia de la cerámica, con lo cual no queríamos separarnos a lo largo de la historia. Y si es nuestra señal de identidad, ¿por qué no protegerla? ¿Por qué no se ha hecho antes? Si es verdad que hubo un intento, hace una serie de tiempo, a través de las instituciones. Pero ese es el problema de la UNESCO. La UNESCO no quiere proyectos que salgan de las instituciones, quiere proyectos que salgan de las ciudades, de los ciudadanos, de la gente de la CIE, de los investigadores, de los expertos, de los ceramistas, de los artistas. Y entonces, nosotros queremos crear eso. Nosotros estamos a la espera del bien de interés cultural y material de la Junta de Comunidades. Eso es un paso fundamental que nos falta para terminar de desarrollar el proyecto de la UNESCO. Pero estamos convencidos de que nos lo van a confeder. ¿Quién se atrevería a decir que la cerámica y las técnicas artesanales tradicionales y la identidad que representa para esta comarca no merece la protección? Yo creo que nadie. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a comenzar a desarrollar un gran excedente. Bueno, cuando nosotros fuimos a desarrollar este proyecto, nos fijamos en una serie de puntos que teníamos que tratar. La nueva ley regional, en realidad, se hizo hace un año así. La protección del patrimonio inmaterial se creó hace como un año o así, la legislación. Con lo cual, vamos a ser casi de los primeros expedientes que se va a incluir dentro de esa lista. Y nosotros decimos inmaterial. ¿Por qué inmaterial? Porque la cerámica, sobre todo, señal, identidad, forma de cultura, ¿vale? Parte de nuestra historia. Y porque todas esas técnicas tradicionales, artesanales, que dan lugar a la pieza material que es la cerámica, azulejos, vacillas, nuevas formas de hacer cerámica, figuras, amuletos, joyería, ropa, todo eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Porque eso es lo que nos hace únicos. Aquí hay una persona que ha sido nuestro padrino desde el primer momento, la parada y la boda, muchas gracias por estar con nosotros. Aplausos. 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 artesanales. Seríamos los pioneros y el modelo a seguir en otros lugares. Bueno, nosotros nos fijamos en que la UNESCO dice del patrimonio cultural y material que son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y los espacios culturales que les son inherentes. Que las comunidades del grupo y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Yo creo que esto refleja perfectamente lo que es la terámica. Además dice, el patrimonio cultural y material infunde un sentimiento de identidad, se transmite de generación en generación y es de crear constantemente por las comunidades. Yo creo que si esto no es la terámica de Talavera, o sea, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que representa perfectamente. Y entonces es eso que queremos guardar. Cuando presentamos el proyecto en la UNESCO presentamos tres tomos. El de Tarabete, 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 porque era imposible encuadernarlo de ninguna manera porque existía el límite. Y ahí emitimos mejores antecedentes históricos, aspectos arqueológicos, etnográficos, socioeconómicos, informes sobre técnicas artesanales. Y los habéis de tédesis relacionados con la terámica, topolinio urbana, neografía espectrífica. Y además las materiales e invisuales que hemos visto, que yo creo que se presentan muy bien el alma de esta ciudad. Si consiguiéramos esto, comenzaríamos a trabajar en el gran proyecto de la UNESCO. Y es ahí donde aparecemos nosotros los ciudadanos de abril. Los ciudadanos de abril, la UNESCO pide que tenga una amplia base social. Cuanto más seamos, más peso tendremos de cara a la UNESCO, porque lo hemos dicho antes, la UNESCO no quiere cosas que salgan a las instituciones, tienen que cosas que salgan desde la base. Queremos protegerlo de muchas maneras, porque pensamos que la cerámica de la UNESCO se conocían en todo el mundo, sus piezas reproducidas están en el museo, que a lo mejor es el museo del mundo. Los turistas vienen a ver el historial y no saben qué se hicieron aquí. Que pueden ver en ese mismo florón de San Andrés, o que pueden ver alguna pieza de cerámica que viene del museo anqueológico, o las pueden ver aquí. Y que aquí sabemos además cómo se hace. Perfectamente igual. Porque además hemos mantenido una tradición desde el siglo XVI hasta ahora. Cierto es que las tecnologías han cambiado la cerámica. Es decir, un representante de la escena de arte que seguramente no lo podría explicar muchísimo mejor que yo, que soy una persona. Pero bueno, desde los hornos hasta los materiales, las fritas, etcétera, todo ha cambiado. Pero no ha cambiado el espíritu, ni ha cambiado la calidad, ni lo que nos da la identidad. Entonces queremos fabricar una hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta le damos todo. Aquí estamos para crear la asociación. Este es el acto fundacional de la asociación. Todos los que hoy se apunten serán socios de la derecha. ¿Vale? De todas maneras, nosotros queremos ser muy claros y queremos formar nuestros estatutos, los estatutos que hemos fabricado. Vamos a apuntarlos en nuestra página web, que verán en la asociación de la presentación. Es que va a ser la página web.es. Ahí se podrán consultar. Porque yo creo que para apuntarse algo, me tiene que conocer un poco de qué va a apuntarse. Y entonces yo os invito a leer. Y luego os apuntéis. Porque el precio va a ser muy simbólico. Estamos en un momento de crisis y no se puede apuntar una todo. Y entonces vamos a poner 5 euros a año. Es una cosa mínima. Pero lo que le he de pensar es que este proyecto hasta ahora mismo ha funcionado de forma altruista. Altruista es decir que no hemos tenido fondos. Que los fondos que hemos tenido nos ha accedido a robar, por ejemplo. O hemos puesto dinero en nuestro bolsillo para ir al red o para hacer cosas. Y entonces necesitamos fondos. Un proyecto de la UNESCO, y yo se lo hice lo que voy a dar al cárcel de Calavera, y se lo comentaré a después tomándolo con un cárcel. Un proyecto para la UNESCO no se puede crear de la nada. Y hay que poner, no digo mucho dinero, porque muchas veces las grandes ideas y las ideas que funcionan no tienen que ser caras. Solamente es cuestión de voluntad y de querer hacerla. Y muchas veces con poquito de dinero se desarrollan grandes cosas. Nosotros tenemos una hoja de ruta. No voy a hablar de todo lo que vamos a hacer. Voy a hablar solamente de hablar de pequeñas cosas que tenemos en mente. Queremos hacer, por ejemplo, primero mostrar apoyos internacionales. Cierto es que la cerámica de Calavera tiene mucha potencia y es conocida en el mundo entero. De todo el mundo vienen a comprar, aquí hay cerámicas que nos podrían contar sus experiencias viviendo en el extranjero. Gente que vale la realidad, lo que vale. Que ve la cerámica con los ojos que tendríamos que verla nosotros como verdaderas joyas de arte. Porque en realidad son únicas. Cada pieza es única. Seguro que los que se han dedicado hacia la cerámica podrían decir que cada pieza que se rompe es una cosa que ya no se puede hacer igual. Porque cada una tiene su manera. Las casas no todas son iguales, el dibujo no todo es igual. El artista no está siempre del mismo humor, no siempre como tiene ese mismo pulso. A veces la imaginación buena y puedes crear la tradición diferente. Con lo cual todos son piezas únicas, únicas y diferentes. Y nosotros tenemos que aprender a ver la cerámica. Lo que tenemos a la vista todos los días es algo tan cotidiano, tan nuestro, que muchas veces nos hemos valorado, nos hemos perdido un poco la vista. Esta mañana hablaba con un ceramista y decía usted la gente se acuerda de los años 80, que todo valía mucho. Se fabricaba mucho, todo valía, las cosas que la gente realmente realmente. Y ahora hemos vuelto a la calidad. Y calidad, calidad, la gente de fuera se lo valora. Nosotros muchas veces nos cuesta un poquito valorar la joya y el arte que tenemos aquí. Y tenemos que aprender a mirar lo que tenemos, la joya, las obras de arte con los ojos de los extranjeros. Bueno, pues agujos internacionales. Cierto es que México está ahí. Y México es un tema. Y además funcionan con nuestro nombre, que lo han registrado tarde. Entonces nosotros tenemos que buscar su apoyo, pero tenemos que saber diferenciarnos de ellos. Y diferenciarnos de los demás. Y además mostrarle al mundo que la cerámica de México es muy bonita, muy original, tiene muchas influencias, pero la cerámica de México salió de aquí. Y nosotros somos el origen. Y nos tenemos que olvidarlo. Luego queremos crear, por ejemplo, un ciclo de conferencias. Un ciclo de conferencias. A ver si pudiéramos caer a gente internacional. Ceramorvos, ceramistas, que nos atrasen de la trámica de Tardera. Desde el pasado hasta el presente. Incluyendo los nuevos diseñadores. Las nuevas técnicas. Las nuevas de la modernidad en la cerámica. ¿Vale? Que sea por España o no en el barrio. Os hagáis una foto, una pieza de cerámica que está repartida por todo el mundo. Os lo aseguro. Y la corneos en nuestro objetivo. Queremos saber dónde estamos. Y queremos saber cómo somos reconocidos en el mundo. ¿Vale? Luego queremos acercar la cerámica a los colegios. Esto es un tema muy interesante. Porque queremos acercar la cerámica a los colegios. Y no es que queramos llevar a los colegios. A los alfares. Cuidado. Porque hay alfares que realmente no tienen la capacidad de recibir a niños. ¿No? A aquellos que van a comer a la de trabajo y a ellos un poco leamos. Y entonces lo suyo es que queremos a poder ver si la cerámica es capaz de llegar a los colegios. ¿Por qué los niños no conocen la historia de la trámica de caravera? ¿Por qué los niños no saben cómo se hace la trámica de caravera? Y eso hay que incluirlo. Dentro de la educación de nuestros hijos. Para que nuestros hijos sepan valorar en el futuro lo que tienen en su casa. Y eso es la cosa que queremos hacer. Por ejemplo, queremos hacer un certamen de relatos. Esto va a salir en otro nivel. Un certamen de relatos es el que todo mundo puede participar. Un certamen de relatos relacionados con el barro. Experiencia, relatos inventados, algo. Pero relacionados con el barro. Queremos hacer una cosa que esto ya es más festivo y más fotónico. Que es reactivar la fiesta de la Santa Salfareda. Si fuéramos capaces de tener un dibujo de un dibujo del barro como a lo mejor lo del puente. Pero oye, una fiestecita que nuestra Santa Salfareda también se lo merece reactivarlo. Yo creo recordar, y si no me equivoco me perdonáis, es que hace un tiempo ya se hacía y queremos que se vuelva a reactivar. Queremos hacer exposición de nuevos diseñadores, nuevos diseños en cerámica. No solamente con la vida, sino nuevas piezas. Hay piezas increíbles. Calaveras, bueno, veréis ahí que salen muchas. Queréis usar diferentes, cabras, jarrones, juegos de mesa, juegos de té increíbles. Que no saben cómo poner la petera porque se cae y cosas de esas. Queremos potenciar por eso. Porque los nuevos diseñadores son el futuro. Y queremos que la cerámica no se quede ancla en el pasado, sino que la cerámica tiene que ser el futuro. Yo una vez dije que lo que no queremos ser es anticuario. No queremos ser acción de nuestra cerámica. Nuestra cerámica tiene que estar presente ahora y dentro del tiempo. ¿Cómo? No lo sé. Dentro del tiempo no lo está viviendo. Pero espero que perdure. Porque para eso estamos aquí. Y luego queremos hacer otras muchas cosas. Pero pienso que si os lo cuento todo ahora va a ser un poco precipitado. Así que ahora voy a dejar la palabra a Manuel Rico. Que es mi compañero, mi compañero cuando la alcaldía habla y dice Pilar, no, Pilar, no, 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 si digo que es. Pilar solamente es la cara y la voz de un grupo. Yo no soy de la cerámica. Las cerámicas como muchos. Lo que pasa es que yo soy la que hoy vengo y hago una gente. Pero yo no soy toda la cerámica hecha sola. Ni lo quiero ser. Así que, bueno, os dejo conmigo a ver aquí porque hoy os voy a hablar de la parte que es algo más institucional de la creación de una asociación. Y bueno, os invito a que cuando terminemos os apuntéis y seáis accediendo también con nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!